El Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículo 7 a 9 En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Herodes se decía, a Juan yo lo mandé decapitar ¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra bien importante, ¿sabes por qué? Porque hoy hay muchas personas que no valoran lo suficiente a Jesús de Nazaret que dicen que simplemente es un hombre más, muy trabajador, muy sociable y muy social muy amigo de los pobres pero ignoran que es el centro del universo que es la máxima expresión que puede estar en nuestra historia porque es Dios con nosotros y por eso él dice caramba, pues yo lo quiero ver entonces porque le decían, es que es Juan Bautista y decían, no puede ser Juan Bautista Juan Bautista ciertamente yo lo vi y supe de él en el agua bautizando y también alguna vez María también quería verlo y fue donde él estaba porque quería verlo y los reyes magos querían verlo pues qué bueno que nosotros queramos ver a Jesús queramos conocerlo cada día más y más que sepamos entonces conocerlo verlo siempre, siempre estar con él y cerca de él para que se realice en nosotros lo que decía bellamente San Antonio María Claret cuando decía Señor que te conozca y te haga conocer que yo Señor te alabe y te haga alabar que yo Señor te sirva y te haga servir y que yo te ame y te haga amar de todos los seres de la tierra no te parece un plan maravilloso de vida que lo podemos realizar en cualquier parte no solamente quien está en un ámbito eclesial quien está en un ambón sino también quien está en su casa quien está con sus hijos quien está con sus amigos Señor que nosotros aprendamos a verte para conocerte seguirte y amarte nos bendiga el Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!